Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Alberto Ramírez de Los Perros de Madero y en esta ocasión vamos a pintar una obra en tan solo 8 centímetros es una taza y bueno, pues vamos a comenzar y mide 8 centímetros y bueno, es un gran reto, se requiere mucha habilidad pero es algo muy fácil voy a pintar con pinturas acrílicas y en este caso sobre una taza así es que va a quedar espectacular bueno, eso queremos bien, entonces vamos a comenzar vamos a empezar en nuestro segundo live desde el inicio y bueno, pues les mando muchos saludos estoy grabando desde la Ciudad de México si no nos conoces agríganos estamos subiendo mucho contenido de arte en esta semana voy a mostrar cómo cómo armar un bastidor profesional desde cero desde si no tienes ningún conocimiento de carpintería cómo armarlo desde cero o sea, desde ir por la madera a la madrería y ahorrarte una cantidad muy impresionante de dinero pero bueno, estamos comenzando nuestro live de nuestra transmisión en vivo de esta noche y bueno, lo primero que hay que hacer es observar nuestro modelo para ver la pintura pues es un mapa mental que hay que irlo traduciendo hay que irlo entendiendo en esta en esta en esta parte estoy trabajando voy a trabajar por capas y pues hay que ir viendo hay que ir pensando qué es lo que queda en la parte de abajo bien, entonces eso es algo muy importante ya que en los cachorros así lo he manejado durante mucho tiempo y me he dado cuenta de que sí se tiene que manejar por por estas capas para que no nos vaya para darle otro sentido y bueno cualquier pregunta cualquier comentario pueden hacerlo este y bueno muy contento por haber llegado a los a los mil suscriptores de hecho ya somos casi mil cuatrocientos estamos muy contentos y y pues vamos a trabajar para para subir mucho contenido de arte yo me especializo en en pintar mascotas aunque no estoy cerrado a pintar otras cosas pero me encanta pintar cachorros perros es algo que me llama mucho la atención y algo que disfruto bastante eh no estoy muy acostumbrado a hacer lives en en youtube pero bueno eh en su segundo light después de no sé cerca de dos años cerca de tres años bueno pues aquí estoy aplicando mi mi primera mancha eh hay que ser un poco hay que hay que tomar en cuenta pues el color el color el color el color hay que trabajarlo de una vez para que nuestras primeras capas vayan pensadas ya en la cromática de nuestro de nuestro modelo y así posteriormente pues trabajar trabajar menos bien hay que ir dándole hay que avanzar pero con un con un sentido bien por ejemplo aquí pongo un poco de blanco con con amarillo acá igual un poco de blanco con azul bien y así vamos vamos construyendo vamos a ver cómo va a ir eh avanzando creciendo nuestra nuestra obra la verdad es que si es un gran reto eh hacer una pintura pequeña ya que eh son varias situaciones ¿no? eh digo no es lo mismo estar un poco más cómodo en un soporte más más grande pero cuando es muy pequeño pues hay que tener mucho cuidado con los con los si es un gran reto yo al principio pues eh batallaba un poco y y bueno pues pero ahora pues ya no pasa nada o sea he pintado mucho muchas obras eh pequeñas grandes llevo pintado acerca de que será unas tres mil obras y y pues eso me pone muy contento eh y bueno cualquier duda cualquier comentario ahorita no hay nadie conectado pero estoy seguro que a lo mejor llega a ti este video y y tenlo por seguro que cuando comentes algo pues yo estaría ahí para para resolver las dudas no no entiendo muy bien todavía esto de los lives eh bueno si los entiendo pero no logro entender todavía el el algoritmo los horarios ahorita pues ya es un poco noche pero aquí en la ciudad de mexico ahorita son casi la una de la mañana eh voy intentaré hacer live pues más temprano eh pero pues no no sé que tal vez no lo he estudiado bien en qué momento hacer live pero pero si en este momento estás viendo este esa transmisión pues lo más seguro es que ya esté grabada perfecto bueno pues seguimos seguimos voy a voy a terminarlo el día de hoy de hecho voy a tratar de pintar lo más rápido posible para para que no sea muy largo para que sea un video corto para que sea entretenido y bueno pues vean todo el proceso bien aquí pues creo que no hay nadie conectado digo no pasa nada pero me refiero a que pues no no logro saber si hay alguien conectado creo que cuando hay alguien conectado aquí aparece en la personita una persona alguien pero como no hay nadie pues entonces nadie lo está viendo perfectísimo a ver vamos a ver y bueno pues seguimos seguimos trabajando y bueno cualquier comentario cualquier pregunta pues pueden decirlo bien para eso estamos y mucho gusto que vean mi contenido de muchas partes de México del mundo y y es algo muy bonito bien bueno pues aquí vamos a se dan cuenta estoy trabajando de lo que se trata la pintura es de ir metiendo colores de ir buscando formas la cromática es muy importante en cuestión de los cachorros la dirección el orden de los de los perros es muy importante y bueno eso lo vamos a lograr con con un pincel con ya con un poco de experiencia no se desesperen es algo es fácil es cuestión de tener paciencia y bueno si están comenzando a pintar les recomiendo que que sea pues en un formato un poquito más grande tal vez en un tamaño que será de un tamaño carta es algo es algo bueno porque si pequeño pues si es un poco más un poco más de más paciencia bien a lo mejor se ve un poco raro el modelo pero van a ver cómo va a ir creciendo conforme vayamos avanzando por ahí se están conectando les mando muchos saludos soy Alberto Ramírez artista plástico de la ciudad de México y y bueno pues estamos transmitiendo en vivo para ustedes cualquier comentario por qué pregunta vean el desarrollo la verdad es que estamos trabajando un poco rápido pero van a ver cómo cómo va a quedar la obra la verdad es que trabajar en vivo es un gran reto porque pues no estás en tu zona cómoda estás con la presión de que es en vivo y créanme que pero pero bueno la verdad que sí sigue costando trabajo y adaptarse le vuelvo a repetir como que en vivo es 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 completamente diferente es sientes esa presión ¿no? de que pues no no va a haber ¿cómo les diría? no va a haber otra otra toma ¿no? de hecho pues aquí hay que controlar la luz este el acrílico o sea aquí intervienen muchas cosas un poco raras pero bueno hay que adaptarnos estoy un poco incómodo pero pero no pasa nada o sea es trabajar y hacer lo que sé hacer y nada más bueno ahorita van a ver el avance vamos a ver en cuánto tiempo lo podemos hacer y que nos quede bien este cachorro van a ver al final ustedes son los los críticos y van a ver que pues va va a quedarnos bien se ve un poco raro todavía ¿verdad? pero así es la pintura este a veces creemos que tenemos que avanzar rápido pero no no es poco a poco son capas sobre capas son veladuras son este detalles es colores son muchas cosas pero véanlo disfrútenlo y verán que que les va a gustar y bueno pues aquí estoy poniendo un poco de blanco con naranja para oscurecerlo le pongo un poquito de azul azul y ahí vamos miren ahí va creciendo nuestra nuestra por ejemplo aquí le puse un poquito de azul para oscurecer esta parte y va creciendo nuestra obra va tomando esa esencia de este cachorro este cachorro schnauzer y y y va creciendo va tomando esa esa forma otra cosa es que esta taza es de cerámica también es completamente diferente se siente un poco diferente a la a la tela no de hecho seca más rápido se siente diferente esta textura de 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 la de la cerámica pero no pasa nada aquí bueno estamos delineando los los ojos un poco de negro con azul me gusta ponerle al negro azul para que sea un poco más intenso aquí bien aquí le vamos a poner un poco de café a lo mejor y si es un poco tarte no lo sé para estar transmitiendo voy a investigar los horarios para que durante el día hagamos live y puedan participar en vivo que esa es la idea de hacer en vivos que en vivo estén opinando estén comentando perfecto bueno pues ahí va ahí va ahí va no sé cómo lo estén viendo hasta este momento y vuelvo a repetir si es un poco es complicado este trabajar en algo tan pequeño pero es un es un gran reto cuando empecé a vender estas tazas digo surgió ya había visto la idea ya no es nuevo y me pareció un poco interesante pero yo las vendo como arte objeto no las vendo para uso ya que pues es es mucho trabajo como para estarla ocupando y este entonces se me hace un buen detalle como para ponerle en un escritorio un mueble de cocina algo que está a la vista para poder enseñarla mostrarla y que vean el trabajo pero si me ha funcionado bastante no sé cómo la vean ustedes en este momento se ve medio raro pero pero pues así es el avance así es poco a poco poco a poco emitiendo color hasta llegar a trabajar de cierta forma que que vaya teniendo ese control perfecto pues aquí cambié un poquito de pincel casi todo el tiempo estoy cambiando de pinceles para irme adaptando poco a poco pues no no se conecta nadie oigan no se conecta nadie que está pasando por ahí y si les digo es transmitir en vivo es muy diferente hacer un video incluso pues cuando haces un video hasta puedes cambiar un diálogo no o sea puedes o sea va más editado más preparado y vuelvo a repetir más en tu zona cómoda y en vivo no en vivo es diferente no o sea incluso en cuestión de tiempo en cuestión de un ejemplo no si estuviera grabando pues puedes mover la cámara puedes puedes incluso un ejemplo puedes pararte al baño pero en vivo pues no no es es diferente hay mayor presión mayor presión mayor este pues si se siente como que esa presión de compromiso de que pues se tiene que quedar bien la pintura un ejemplo a lo mejor y estás grabando y cometes un error ahí y vuelves a empezar otro de hecho así pues hace años que empezaba a grabar pues muchos muchos muchas grabaciones no las no las oía ¿no? porque porque sentía que no no había quedado bien o o cosas así ¿no? pero en vivo en verdad en vivo pues ya se ve cuando alguien pues ya tiene un poquito de experiencia ¿no? es como que ya demostrar lo que lo que lo que sabes y así se siente digo yo les enseño con mucho cariño y lo que sé y me gusta que vean mis videos y y contestarle preguntas ese es el ese es como les diré pues el objetivo ¿no? aprender junto con ustedes e ir avanzando junto con ustedes y y pues es bonito aquí miren la ceja del del cachorro pues es ir metiendo colores 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 no sé qué pasa mi celular que de repente como que se se bota la la como se llama me voy a mover un poquito la cámara se bota como que de repente la imagen y eso es lo que les decía ¿no? que que en vivo pues es completamente diferente todo perfecto pues creo que ahí se ve mejor ah y bueno en vivo también creo que puedes decidir si guardar o no la el en vivo pero bueno pues en este caso vamos a a guardarlo no nos podemos dar el lujo de decir oh oh no nos quedó en la pintura no hay errores siempre lo he dicho todo tiene una solución y pues si tiene una solución y 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 perdón, 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 perdón nos fuimos, era lo que les decía nos fuimos un momentito bueno, se dan cuenta, estoy aplicando pues varias capas, varias citaciones y pues hay que tener paciencia y pues ir metiendo color conforme vayamos por ejemplo aquí voy a ocupar un poco de un tono gris para hacer un detallito por aquí después vamos a hacer un detallito por acá pero lo voy a poner un poco más de color me está pidiendo un poco más de naranja con amarillo y le pongo por aquí perfecto y así voy avanzando y así voy avanzando poco a poco voy a subir muchos secretos que he aprendido durante durante todo este tiempo ya son más de 12 años pintando y hay muchas cosas que mostrarles y enseñarles aquí un poco de un tono más oscuro y bueno pues ya voy metiendo un poco más de detalle conforme voy avanzando aquí por ejemplo fíjense bien aquí la pincelada es muy clave es muy de sentido de sentir y por ejemplo aquí apenas si estoy tocando la taza entonces eso se logra con la práctica practicarlo poco a poco practicarlo a diario y ir sintiendo como va pidiendo como va pidiendo como les diré como va pidiendo pues la pincelada o sea lo que queremos pintar por ejemplo aquí la dirección es muy importante la dirección del pincel del pincel para pues para lograr para lograr pintar como tiene el pelo nuestro nuestro cachorro ¿no? siéntanlo disfrútenlo y vean que pues es es fácil bien que le puse un poco de amarillo a mi tono blanco para para que respete esa gama de color que que me está dando a mi modelo oye se me fue pues vamos bien pero vuelvo a repetir que es un poco incómodo estar grabando y es que tengo el tu pie en frente y y bueno pues tiene que ingeniarse las uno para pues para poder darle desarrollo a esto bien bueno aquí le voy a meter un poco más de detalle a las cejas como que jalamos 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 voy a cambiar de pincel voy a tratar de encontrar uno que me acomode mejor a ver dejen veo dejen veo y bueno les recomiendo tener muchos pinceles también voy a hacer un video donde voy a mostrar pues pinceles de mucha calidad unos pinceles alemanes por ejemplo de la marca da vinci son unos pinceles muy caros son buenos pero quiero hacer un video que en el cual explicando que a veces pues no no todo es el precio no por ejemplo tengo unos pinceles da vinci de por ejemplo más de 300 pesos muy buenos y me acomodo por ejemplo para firmar si necesito ese pincel forzosamente no me he acomodado con otros pero pero al igual trabajo con pinceles por ejemplo de la parisina pinceles que cuestan 25 pesos 6 pinceles y funcionan bien o sea no todo es el precio lógicamente la un pincel bueno pues siempre te va a durar más pero por ejemplo el que ocupo para firmar les digo que vale como 300 pesos pero es algo muy es algo muy este muy bien hecho la calidad es muy sorprendente y me acomodo para firmar súper bien o sea sin ningún problema ahí si difícilmente un pincel barato nos puede dar esa esa suavidad que se requiere para para poder firmar pero si el pincel pues es muy muy importante y pues como lo están viendo como lo están viendo comenten un poco y estos plaquitos pues están debajo de esas cejas entonces era lo que les comentaba en principio tienen que ir ir viendo tienen que ir pensando o creando ese mapa mental de decir ah tiene que ir primero esto luego lo otro y así poco a poco ¿no? poco a poco ir creciendo y va a ir tomando forma nuestra nuestra pintora y pues nuestro cliente siempre quiere ese ese resultado bueno ¿no? y más cuando es algo tan especial como nuestra mascota queremos que se parezca queremos que que esté bien trabajado queremos un buen trabajo entonces por eso hay que hacer siempre lo mejor que que podamos es muy padre cuando vemos ese ese resultado esa ese buen trabajo de decir wow o sea a mí a mí como pintor como creador me me gustó y estoy seguro que a mi cliente le va a encantar y cuando tengo la oportunidad de ir a entregar personalmente y veo esa esa emoción es algo que no tiene que no tiene precio entonces busquen ese pincel o esos pinceles que que se van a que van a acomodar les recomiendo comprar es como no es que sea un vicio pero si traten de comprar pinceles como que ah voy a comprar este para para ver cómo funciona ¿no? o sea si traten de tener bastantes pinceles para que vean que que es es bueno no no todos los pinceles hacen lo mismo si no no habría tanta cantidad de pinceles y bueno pues estas estas cejas este cachorro tiene muchísimas cejas aquí fíjense necesitamos un pincel como que un poco abierto un poco desgastado para poder jalar y dar esa esa sensación de y aquí la dirección el orden de de este este cabello o de este pelo perfecto y aquí abajo bien vamos a darle aunque en la foto de mi modelo no se ve bien pero vamos a darle un poco más de sentido y bueno aquí lo que lo que está funcionando y lo que y lo que les siempre les digo es que pues es es poco a poco es ir metiendo detalle poco a poco es ir disfrutando y ir viendo o sea donde donde requiere más color donde requiere más donde requiere más no sé más más luz por ejemplo aquí por ejemplo voy a dedicarle un poquito más de tiempo al ojo bien entonces voy a delinearlo en algo tan pequeño pues sí cuesta un poco de trabajo podemos apoyar nuestro dedo y bueno pues aquí trabajando pero es algo es algo que en verdad requiere mucha mucha habilidad es como siempre me he imaginado que es como hacer una una pequeña operación ¿no? es tener ese ese pulso ese pues como equilibrio ¿no? para poder aquí meternos en pues que será como un centímetro cuadrado más o menos por ahí tengo algunos ejercicios que de repente hago también voy a hacer un tutorial de cómo hacer esos ejercicios para tener esa soltura ese esa ese control ¿no? no es fácil pero no no es algo complicado no tan fácil se animan a hacer una pintura tan pequeña ya que pues sí se requiere esa habilidad pero hay ejercicios para todo hay ejercicios para todo al final pues es es técnica al final es adaptarte a pues en este caso algo a un formato más pequeño y pues solamente es eso es eso entrenar y para poder lograrlo perfecto pues llevamos grabado 35 minutos vamos a ver si lo podemos acabar en una hora mmm mmm la he pasado no sé bueno en vivo pasado tardé una hora y cachito hice un San Bernardo no sé si ya lo vieron también fue en vivo ya todo color pero bueno lo más interesante de esto es que este video pues se va se va a quedar grabado y vamos a poder disfrutarlo de él pues con el tiempo aquí estamos aclareciendo un poquito más metiendo un poco más de tonos claros y así poco a poco metiendo color ya casi son la una de la mañana para estas horas más tranquilidad pero si es un poco tarde pues vamos a ver si lo acabamos en una hora estoy metiendo un poco de blanco con azul para dar como una transparencia ya que nuestro modelo pues tiene tiene reflejos en los ojos trato de no cambiar mucho los colores la la forma porque pues nuestro cliente ya está acostumbrado a ver incluso esa foto no o sea las fotos que nos mandan pues son son fotos que que pues quieren mucho los clientes entonces trato de respetar esos esos detalles de no cambiarle mucho la idea de las cosas de hecho pues todas mis pinturas están basadas en eso casi no hago cambios trato de pintar así como estoy viendo las cosas y pues me ha funcionado ya que a veces trataba de mejorar un poco los ojos o algo incluso una vez me pasó que un perrito no se le veía un ojo intenté pintarlo y resulta que el cliente me dice híjole es que que crees que está muy padre tu pintura pero mi perrito no tiene un ojo y yo queriéndole hacer su ojo y pues no entonces este ahí fue un error no preguntar pero al final pues quise mejorar la pintura pero resultó que pues no fue buena una idea porque pues el cliente el perrito realmente no tenía no tenía un ojo bueno bueno pues aquí estoy seguimos metiendo más tonos más claros fíjense bien y como que ya está tomando ahora sí ya está tomando forma nuestra pintura ya está viendo diferente ya está tomando ahora sí ese aspecto de pues de perro al principio se ve muy raro y es algo que no estamos acostumbrados pero así es el apriento y aquí vuelvo a hacer algunos detalles que ya había hecho y que pues no pasa nada y bueno cualquier duda cualquier comentario mi mi pintura es marca Politec la pintura Politec pues es es buena es buena tiene buen pimiento aunque pues otras marcas incluso bueno hay muchas marcas más pero Politec tiene una serie de de pintura pues un poco más profesional y si hay mucha diferencia si si hay mucha mucha diferencia pronto también haré algún tutorial con pues con ese tipo de acrílicos pero también pues es un avance y es poco a poco o sea es ya llegará el momento de de pintar con buenos acrílicos y le vuelvo a repetir pues pintar con Politec pues es bueno es buena pintura pues ahí va ahí va quedando falta mucho detalle en los ojos en la nariz pero del principio a este punto pues ya ya se ve ahora sí un avance muy considerado busquen bien ese equilibrio con el acrílico el agua que es nuestro diluyente y por ejemplo aquí estoy trabajando acrílico pues le llamamos veladuras que acrílico y ahí va me está quedando muy bonito nuestro cachorro peludo es no ser y bueno pues fíjense que estar narrando estar pintando estar aquí con la cámara y todo eso pues sí es un poco pero lo vamos a estar haciendo con más frecuencia así es que si ves este video y conoces a alguien que esté interesado en aprender un poco más que esté estudiando arte o algo relacionado algo afín pues te invito a que compartas a que sigas para que poco a poco seamos un poco más en este canal de los perros de madero y bueno pues sea más padre ¿no? aquí fíjense como nada más como que jalo por encima jalo 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 y bueno pues aquí me pide un tono café café con naranja y y bueno pues aquí esos esos tonos son muy muy recurrentes aparecen mucho en ese tipo de cachorros creo que es un tono es un perro no ser plata creo que así le llaman ese color y pues si la mayoría tiene sus bigotitos como que entre café beige bueno pues como lo como lo van viendo la verdad es que si es un gran reto en tan pequeño formato pero pues aquí seguimos muy bien llevamos 47 minutos vamos a ver si lo podemos por ahí no me gustó muy bien lo blanco que les puse entonces pues vamos a corregirlo por ahí pero bueno es parte del del avance me hice como que muy grande el reflejo de los ojos entonces lo voy a volver a borrar perfecto aquí incluso la nariz tiene como que algunos detalles café pero bueno ahorita le damos cimiento a esa parte bueno si llegaste hasta este momento en otra digo en estos días pues coméntame de donde de donde estás viendo qué tipo de cachorro tienes y bueno pues ahí vamos ahí vamos 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 Gracias. Esos ojos medios raros. Digo raros porque tienen un reflejo muy especial. Y hay que respetarlo, ¿no? Como que le está rebotando una luz azulosa. Bueno, pues aquí falta poner un poco de cabello. Vamos a dejar que siguen un poco los ojos para aplicar un poco de verdura. Y vamos a dedicarle un poquito de tiempo a la nariz. A esa nariz chatita. A esa nariz chatita. A esa nariz chatita. Bueno, pues hagan una pintura así en forma de ejercicio. Y me comentan... ...sul resultado. Para pintar así de pequeño, pues sí hay que tener, como les decía, mucha soltura. Y a veces como que paro de hablar porque... ...porque hasta la respiración te mueve, ¿no? En algo tan pequeño. De hecho, pues la respiración siempre me está moviendo, pero... ...pero aquí pues es más notorio. Así es que a veces por eso... ...dejo de hablar. O estoy hablando así como que un poco bajo, ¿no? ...para que no me mueva mucho la respiración. Pero pues... ...es esta, es... ...que conozcan todo el proceso, todo el avance. Y vean que pues realmente es fácil. Esa es la... ...la idea. Aquí voy a tener más cuidado con estos reflejos. Porque fue lo que me salió grande la... ...la primera vez. Ahí está, más o menos. De cualquier forma, pues... ...acuérdense que tiene una... ...solución. ...perfecto. Y bueno, pues vamos a darle un poquito más de... ...de detalles. ...y bueno. Gracias. Y aquí estas cejas blancas. Los ojos ahí van quedando. La nariz, pues ahí va. Sí, se nos cayó el pincel. Permita mi tantito. Pues ya casi vamos a la hora. Y ahí vamos, ahí vamos. Vamos, dejen. Trabajo un poco más los ojos. Bueno, vamos a terminar esta transmisión a la hora exacta. Para que no quede muy largo. Y. Y bueno, pues ya casi es la hora. Pues como veo en el proceso hasta aquí. Vean mis tutoriales. Digo, lo vuelvo a repetir. A lo mejor son videos muy largos, pero en la edición pues los hacemos cortos. O los hacemos en tiempos. Digo, una hora no es mucho, pero a veces pues es un poco cansado. Entonces, nos paramos, caminamos. Pero en vivo si es un poco complicado, es diferente el proceso. Pues ahí va quedando, ahí va quedando, ahí va quedando. Estamos a 57 minutos. Y bueno, pues. Y bueno, pues. Cualquier duda, cualquier comentario estoy para servirles. En la portada, pues voy a poner la fotografía del resultado. Sí voy a terminar a la hora. Pero solo en esto voy a seguirlo trabajando. Para que quede bien. Entonces en la portada voy a poner la foto real del resultado. Aquí jalamos, jalamos con cuidado. En el otro lado. Lo mismo. Ya vieron el avance, ya vieron más o menos cómo se trabaja el acrílico. Y vuelvo a repetir, pues sí es diferente, ¿no? Es diferente trabajar en un lienzo o aquí en este caso que es una taza. Es diferente el proceso. Pues bueno, estamos ya casi a la hora. Y pues estamos a un, ¿qué será? Un 90%. Todavía nos falta un 10%. Pero bueno, pues. Hasta aquí le vamos a parar. Y esto pues es. Es una taza. Estamos trabajando en 8 centímetros. Y bueno, pues recuerden que la foto del terminado lo voy a poner como miniatura. Bueno, pues me despido. No se esperan de mi video. Yo soy Alberto Ramírez de Los Perros de Madero. Y estamos en contacto. Así es que nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!